Para preparar esta ensalada de mandarina y queso camembert, lo que voy a hacer es pelar unas rodajas de mandarina. Como ven, acá está la rodaja. Le he hecho un corte y simplemente la voy a pelar. Y las pongo acá. Y sustituyen por naranja, usen las naranjas para comer. Ahí está, ya tenemos un ingrediente listo para nuestra ensalada. Seguimos preparando la ensalada de mandarina y queso camembert. Yo tengo acá un queso camembert que estoy cortando en graditos. También puede sustituirse por queso brie. Tenemos todo listo, como ya hicimos el mise en place, vamos a preparar las ensaladas. En este caso vamos a empezar por la de mandarina y queso camembert. Vamos a agarrar lechuga y las disponer en un plato. Siempre hay que tratar de darle altura. En este caso es para una sola porción, una porción servida. Pero cuando ustedes preparen, prepárenlo siempre al momento y siempre que se vea bonito que todo entra por la vista. Le ponemos las rodajitas de mandarina a los costados. Siempre hay que tratar de darle altura. Vamos a agregar ahora los aritos de queso camembert. Ya saben pueden sustituirlos por queso brie. Esta combinación es muy rica. Y bueno, si tienen otro queso que les guste, también pueden hacerlo. También pueden usarlo. Ahora le vamos a poner nueces picadas. Le ponemos como un serrano. Que se vea. Si tuvieran prosciutto lo pueden cambiar por prosciutto. Dependiendo del lugar donde estén o las preferencias de lo que les guste más. En el momento de que ustedes sirvan su cena navideña, ya sea que tengan una fuente honda o chata, así deben servir. Lo sirven, lo tienen todo listo. Y recién en el momento que van a comer, le agregan la vinagreta. Agreguenle un poco solamente y al final ustedes deben colocar una jarrita con el resto de vinagreta para que los invitados se sirvan. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!